bienvenidos a tu curso ahora deberás participar en las diferentes actividades que te propone tu tutor en esta oportunidad aprenderemos cómo participar en los foros así como dar nuestras evaluaciones en la actividad foros deberás dar clic donde dice foros puedes participar en el foro de presentación para hacer una prueba dando clic donde dice fuera de presentación en la unidad de introducción una vez ingresando en el foro de presentación deberás dar clic donde dice añadir un nuevo tema de discusión en la sección donde dice asunto deberás colocar tus nombres y apellidos y en la sección donde dice mensaje deberás responder las preguntas planteadas por tu tutor es muy sencillo participar de los foros deberás entrenarte en el foro de presentación luego cada una de las unidades tendrás que participar con algún foro de discusión evaluaciones en línea las evaluaciones en línea son cinco preguntas a propuesta de tu tutor para que puedas evaluar tus logros en cada una de las unidades podemos practicar en la evaluación de prueba para ingresar a la práctica de prueba deberás dar clic donde dice práctica de prueba puedes empezar a dar tu evaluación recuerda seleccionar cada una de las respuestas sean alternativas o de verdadero y falso y luego dar clic en comprobar luego al finalizar dar clic en enviar en algunos cursos deberás entregar un trabajo final o un trabajo intermedio por eso debes entrenarte cómo debes entregar tu trabajo deberás dar clic donde dice entrega de trabajo final o entrega de trabajo intermedio una vez ingresado en la sección entrega de trabajo deberás leer cada una de las indicaciones de tu tutor tomar en cuenta la fecha de envío y la fecha de término también deberás dar clic donde dice agregar entrega recuerda que sólo puedes enviar documentos en word o en power point muy bien ya sabemos participar en las tres actividades que tiene tu plataforma virtual recuerda tomar en cuenta cada uno de los procedimientos vistos en este vídeo nos vemos en un próximo curso en este vídeo nos vemos en el próximo curso